debatir sobre medidas frente a la pandemia, como lo señalas, la pregunta ciudadana en el bloque 2 es bien interesante, esta estructura, esta metodología que tiene como tema educación, luego tienes el bloque de diálogo que tratará el tema de seguridad ciudadana, volvemos al bloque cuarto de la pregunta ciudadana que va a tener el tema de integridad pública y lucha contra la corrupción, y como señalas, el quinto bloque es el de la intervención final, entonces se combina aquí intervenciones de los candidatos, debate entre los candidatos y la participación ciudadana para ver cómo los candidatos tienen la capacidad de responder sobrecaliente a las preguntas que les hace el público. Entonces, Jairo, Paloma, volvemos a nuestras bolillas, en este caso son solamente 18, porque vamos primero a conocer los tres grupos, digamos, de seis candidatos cada uno que van a intervenir el 29, el 30 y el 31, son 18, tenemos que repartirlos así. Vamos a ver entonces, vas a ir mostrando por favor las bolillas y yo voy a ir recordando a cuál corresponde cada uno de estas agrupaciones. Acción Popular es la primera. La número dos es Alianza para el Progreso, les recuerdo que este orden de intervención es por orden alfabético. Avanza País, Partido de Integración Social, el cuarto, Democracia Directa, Andrés Alcántara es el candidato a la presidencia, el quinto, Marco Arana, Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, ahí en pantalla ustedes ven los nombres de los candidatos, el sexto, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, Mendoza de Juntos por el Perú, Daniel Salaver, Julio Guzmán, Partido Morado, es el número nueve. El segundo es el número diez, Ollanta Humala, el número once corresponde al Partido Político Nacional, un segundo ahí por favor, Perú Libre, muy bien, José Castillo es el número once, recuerdo, ya vamos ahora sí al número doce, te pido que mantengas ahí la bolita porque es Alberto Bengolea, Partido Popular Cristiano, que es el número doce, ahora sí continuamos. El número trece, el número trece es Perú Patria Segura, el número catorce es Podemos Perú, a ver, número trece Rafael Santos, que es Perú Patria Segura, ¿verdad? ¿Queda claro? El número catorce es Podemos Perú, es por supuesto Daniel Urresti, ¿verdad? Vamos a esperar la aparición en pantalla, continuamos, es catorce, ahí está Daniel Urresti, Podemos Perú. Número quince es Renacimiento Unido Nacional, es Ciro Galvez, Runa. Dieciséis es Renovación Popular, Rafael López Aliaga. El candidato es José Vega. Y dieciocho, Victoria Nacional, George Forsythe. Recordamos, esto es en estricto orden alfabético. Tenemos las dieciocho bolillas que equivalen, corresponden a un candidato presidencial. Cada uno son dieciocho candidatos presidenciales. Y entonces vamos a sacar primero, Airon, las primeras seis bolillas corresponden a quienes estarán el veintinueve de marzo. Entonces, el número siete tenemos Juntos por el Perú, Verónica Mendoza. El número dieciocho es Victoria Nacional, George Forsythe. Este es, ojo, el primer grupo. Doce es Partido Popular Cristiano, el PPC, Alberto Bengolea. El número seis es Fuerza Popular, Keiko Fujimori. El número cinco es el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Marco Arana es el candidato presidencial. Y el último integrante de este grupo de seis es Alianza para el Progreso, César Acuña. Estos son los candidatos que irán el veintinueve de marzo. Juntos por el Perú, Victoria Nacional, Partido Popular Cristiano, PPC, Fuerza Popular, Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Y Alianza para el Progreso, los candidatos presidenciales que van el veintinueve de marzo. Vamos rápido con el segundo grupo, el del treinta de marzo. A ver, este es el número cuatro, Democracia Directa, Andrés Alcántara. Número catorce, Podemos Perú, Daniel Urresti. El número once, Partido Político Nacional Perú, Libre. José Castillo es el candidato presidencial. El número diez, Partido Nacionalista Peruano, Ollanta Humala, es el candidato presidencial. El quinto de este grupo es Avanza País, Partido de Integración Social, Hernando de Soto. Y el último integrante de este grupo, del treinta de marzo, es Unión por el Perú, José Vega, ¿no? Bien. Repasamos, Democracia Directa, Podemos Perú, Partido Político Nacional Perú Libre, Partido Nacionalista Peruano, Avanza País, Partido de Integración Social, Unión por el Perú. Tenemos seis, seis candidatos entonces para el treinta de marzo. Seguimos entonces con el grupo del treinta y uno. El número trece es Perú Patria Segura. Rafael Santos es su candidato. El número quince es el Renacimiento Unido Nacional Ciro Galvez. El número uno es Acción Popular, Johnny Lescano. El número nueve, Partido Morado, Julio Guzmán. Entramos al quinto candidato de esta última fecha de debates presidenciales del treinta y uno de marzo. Es el número ocho, Partido Democrático, Somos Perú, Daniel Salaberry. Y nuestro último integrante, Renovación Popular, Rafael López Aliaga, participa entonces este treinta y uno de marzo. Recordamos, Perú Patria Segura, Renacimiento Unido Nacional, Acción Popular, Partido Morado, Partido Democrático, Somos Perú y Renovación Popular. Estos son los candidatos que participan en los debates presidenciales del treinta y uno de marzo. Muy bien, entonces, vamos ahora con el primer grupo de seis, ¿verdad? Los candidatos que participan el veintinueve de marzo. Para el bloque uno tenemos un bloque de diálogo que tratará el tema de medidas frente a la pandemia. Aquí participan todos, milagros, ¿verdad? Participan todos los seis candidatos en este debate sobre medidas frente a la pandemia. Pero acá, si me das un segundo, vamos a determinar el orden de exposición de los seis participantes para las palabras iniciales y finales. En el medio todos participan en el debate, en el diálogo. Estamos hablando entonces del número siete, Juntos por el Perú. Que es Verónica Mendoza. El número dieciocho, que es Victoria Nacional. George Forsyth. Aquí les recuerdo, estamos determinando el orden de las intervenciones iniciales y finales. El número doce, Partido Popular Cristiano PPC. Entre estas intervenciones iniciales y finales de este bloque de diálogo sobre pandemia va a haber un debate donde participan los seis candidatos. El número dos, Alianza para el Progreso, César Acuña. Medidas frente a la pandemia. Número seis, Fuerza Popular Keiko Fujimori. Y el número cinco, que es el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, que es Marco Arana. Recordamos entonces el orden de intervención inicial y final del Bolsón 1 para el debate 29 de marzo, que se trata de medidas ante la pandemia. El orden es Juntos por el Perú, Victoria Nacional, Partido Popular Cristiano, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Ese es este primer bloque, este primer bolsón de medidas para la pandemia. Vamos con los mismos seis candidatos, milagros, ¿verdad? Son los mismos seis candidatos de la primera fecha. Vamos a determinar cómo va a ser el orden de intervención del bloque dos, que será la pregunta ciudadana que tendrá como tema educación. Entonces va a comenzar en su intervención aquí, Alianza para el Progreso, César Acuña, el número dos. Continuamos con el número seis, Fuerza Popular Keiko Fujimori. Esta es la primera dupla. Esta es la primera dupla que responde a la pregunta ciudadana, las preguntas ciudadanas sobre el tema educación. George Forsyth encabeza la segunda dupla. Lo acompañará en el número siete, Juntos por el Perú, Verónica Mendoza. La tercera dupla está conformada por Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Estamos hablando de Marco Arana. Y finalmente, completa esta tercera dupla, para este segundo bloque de esta primera fecha, el Partido Popular Cristiano, el PPC, Alberto Bengolea. Entonces vamos a recordar estas duplas, que son para la pregunta ciudadana sobre el tema educación. La pregunta ciudadana número uno. ¿Cuál es el orden de intervención, tanto de las duplas, como de quienes la conforman? Alianza para el Progreso, Fuerza Popular es una dupla, que contestará a esta primera pregunta ciudadana. Victoria Nacional, Juntos por el Perú, segunda dupla. Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Partido Popular Cristiano, el PPC es la tercera dupla. Estamos hablando del segundo bloque de la primera fecha de los debates presidenciales. Continuamos. Seguimos con nuestros primeros seis candidatos. Vamos a determinar el tercer bloque de diálogo que tratará el tema de la seguridad ciudadana. El primero es el candidato de Juntos por el Perú, la candidata Verónica Mendoza. Aquí, Milagros, volvemos a la dinámica del primer bloque. Aquí estamos alternando el primer bloque y en este caso el tercero. Vamos con el número 12, que es el Partido Popular Cristiano PPC, Alberto Bengolea. Volvemos a esta dinámica en la cual primero tienen una intervención inicial, una intervención final y en el medio participan todos, debaten todos. El número 18, George Forsyth. Y por supuesto, este es el bloque de seguridad ciudadana. Continuamos. Es el número 2, Alianza para el Progreso, César Acuña. Son dos tipos de bloques diferenciados. Uno que va al debate y otro que va a las preguntas ciudadanas. El número 6, con fuerza popular. Keiko Fujimori. Y completa entonces este orden de aparición, el número 5, que es el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Este es el orden de aparición de los candidatos en el bloque 2 de la primera fecha del debate, bloque 3, perdón, de la primera fecha del debate, el 29 de marzo. Juntos por el Perú, Partido Popular Cristiano PPC, Victoria Nacional, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Este será el momento del debate y las intervenciones sobre seguridad ciudadana. Los candidatos debaten todos en la segunda parte de este segmento, por decirlo así. Pero este orden que vemos acá es el de las intervenciones iniciales y finales sobre el tema de seguridad ciudadana. Vamos al bloque 4, al bloque 4 de esta primera fecha y volvemos, milagros, a el esquema, la metodología de la pregunta ciudadana. Así es. ¿Verdad? Y, por lo tanto, son duplas también. La pregunta ciudadana que trata sobre un tema fundamental, integridad pública y lucha contra la corrupción. ¿Quién encabeza la primera dupla? El número 6, Fuerza Popular, Keiko Fujimori. ¿Quién la acompaña en esta primera dupla? Estamos Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, Marco Arana. Continuamos con el número 18, Victoria Nacional, George Forsyth. Segunda dupla. Número 2, Alianza para el Progreso, César Acuña. Completa esta segunda dupla. Tercera dupla se inicia con Juntos por el Perú, Verónica Mendoza. Y cierra esta tercera dupla con el número 12, Partido Popular Cristiano, Alberto Bengolea. Bloque 4 de la primera fecha que tratará sobre el tema de integridad pública y lucha contra la corrupción. Primera dupla, Fuerza Popular, Frente Amplio. Segunda dupla, Victoria Nacional, Alianza para el Progreso. Tercera dupla, Juntos por el Perú, Partido Popular Cristiano. Bien, ahora tenemos el quinto bloque de este primer debate, que son las intervenciones finales. Quinto y último bloque del primer debate del 29 de marzo. ¿Cuál será el orden de estas intervenciones finales? Vamos a conocerlo ahora mismo. A ver, comenzamos con el número 6, que es Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Seguimos con el número 12, Intervenciones Finales, Partido Popular Cristiano, Alberto Bengolea. Intervenciones finales, el orden. Número 5, Frente Amplio, Marco Arana. Ahí tenemos el número 7, Juntos por el Perú, Verónica Mendoza. Intervenciones finales, George Forsyth, 18, Victoria Nacional. Y la última intervención de la primera fecha del debate la tiene Alianza para el Progreso, César Acuña. Hemos completado así todo lo referente a la primera fecha de los debates presidenciales del 29 de marzo. Fuerza Popular, Partido Popular Cristiano, Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, Juntos por el Perú, Victoria Nacional y Alianza para el Progreso. Este es el orden de intervención del mensaje final. Entonces, salen nuestras bolillas de la primera fecha, del 29 de marzo, ¿verdad? Y entramos de lleno ya al segundo grupo, que va el 30 de marzo. Recordemos, estamos hablando de un debate de cinco bloques. El primer bloque tratará medidas frente a la pandemia. El segundo bloque, una pregunta ciudadana con el tema educación. El tercer bloque, de diálogo también y debate sobre seguridad ciudadana. El cuarto, con lucha contra la corrupción. Comenzamos entonces con el 17, Unión por el Perú. José Vega. Orden de intervención del primer bloque de diálogo sobre medidas frente a la pandemia. El número cuatro, Democracia Directa, Ingresa Alcántara. El número tres, tenemos a Avanza País, Partido de Integración Social con Hernando de Soto. Estas son las intervenciones iniciales y finales de este primer bloque que tratará sobre medidas contra la pandemia. Número 11, Partido Político Nacional Perú Libre. Al medio de este bloque, todos los candidatos intervienen. Dialogan y esperamos, van a debatir. Número 14, Podemos Perú, Daniel Urresti. Y completa el grupo, el número 10, el Partido Nacionalista Peruano, Yantumala. Repasamos rápidamente, por favor, este orden de intervención para el primer bloque. La segunda fecha del debate, el 30 de marzo, Unión por el Perú, Democracia Directa, Avanza País, Partido de Integración Social, Partido Político Nacional Perú Libre, Podemos Perú, Partido Nacionalista Peruano. Vamos rápidamente al segundo bloque de esta segunda fecha del debate presidencial. Retornan los bolillos al bolillero. Este segundo tema, este segundo segmento, ¿qué cosa es? Es la pregunta ciudadana que tiene como tema de educación y, por lo tanto, hablamos de duplas. Hablamos de duplas y la primera arranca con Podemos Perú, Daniel Urresti. Que va a tener al frente a Partido Político Nacional Perú Libre, José Castillo. Ellos van a responder a la pregunta ciudadana sobre educación. Segunda dupla, Partido Avanza País, Partido de Integración Social, Hernando de Soto. Quien estará acompañado en esta dupla de el número 17, Unión por el Perú, José Vega. Interesantes contrastes también los de esta dupla que van a permitir que el ciudadano pueda tomar su decisión. El número 4 es Democracia Directa, Andrés Alcántara. Estamos hablando de la tercera dupla de este segmento. Y ahí cerramos nuestras duplas con el número 10, Partido Nacionalista Perúano y Antumala. Repasamos, ¿cuáles son las tres duplas? Para hablar de la pregunta ciudadana, responder la pregunta ciudadana sobre el tema de educación. Ordenes de intervención, Podemos Perú, Partido Político Nacional Perú Libre es la primera dupla. Avanza País, Partido de Integración Social, Unión por el Perú, la segunda dupla. Democracia Directa, Partido Nacionalista Perúano, la tercera dupla. Integrantes de la dupla y orden de intervención de las mismas. Continuamos. Seguimos con nuestros candidatos que participarán en la segunda fecha. Y vamos a entrar a lo que va a ser entonces el bloque 3. Diálogo sobre seguridad ciudadana. Comenzamos con el número 10, Partido Nacionalista Perúano y Antumala. Este, les recuerdo, es el orden de intervención de este bloque de diálogo. Intervenciones iniciales y finales. Número 11, Partido Político Nacional Perú Libre. Seguimos con el número 4, Democracia Directa, Andrés Alcántara. El número 3, el Avanza País, Partido de Integración Social, Hernando de Soto. Continuamos con el número 17, Orden de intervención, Unión por el Perú. Para el tercer bloque de la segunda fecha. Y el número 14, cierra este orden de intervención, que es Podemos Perú. Señor Daniel Urresti, repasamos rápidamente cuál es este orden de intervención para la segunda fecha. El bloque 2, Partido Nacionalista Perúano, Partido Político Nacional Perú Libre, Democracia Directa, Avanza País, Partido de Integración Social, Unión por el Perú, Podemos Perú. Seguimos, seguimos, seguimos. Este, entramos al tercer bloque. Entonces, acá retomamos. El número 17, Unión por el Perú, José Vega. El número 3, Avanza País, Partido de Integración Social, Hernando de Soto. Segunda dupla, Partido 14, Podemos Perú, Daniel Urresti. Que se verá acompañado por el número 4, Democracia Directa, Andrés Alcántara. Estamos hablando de las duplas del cuarto bloque de la segunda fecha. Número 10, Partido Nacionalista Perúano, Ollanta Humala. Y el número 11, Partido Político Nacional Perú Libre. Repasamos entonces las duplas. Unión por el Perú, Avanza País, primera dupla, Podemos Perú, Democracia Directa, segunda dupla. Partido Nacionalista Perúano, Partido Político Nacional Perú Libre, es la tercera dupla. En la pregunta ciudadana número 2, que tiene que ver con integridad pública y lucha contra la corrupción. Vamos al quinto, el quinto bloque, con estos seis candidatos, que es el bloque de la intervención final. Acá sencillamente lo que vemos es el orden de la intervención final de los seis candidatos en la segunda fecha. Tenemos el número 4, Democracia Directa, Andrés Alcántara comienza ese bloque. De intervenciones finales. Seguimos con el número 3, Avanza País, Partido de Integración Social Hernando de Soto. El número 17 es Unión por el Perú, José Vega. Continuamos con el número 11, Partido Político Nacional Perú Libre, José Castillo. El quinto candidato aquí es el número 10, es el Partido Nacionalista Perúano Ayantumala. Y cierra el número 14, que es Podemos Perú, el señor Daniel Urresti. Repasamos rápidamente el bloque de intervenciones finales del segundo debate presidencial. Democracia Directa, Avanza País, Partido de Integración Social, Unión por el Perú, Partido Político Nacional Perú Libre, Partido Nacionalista Perúano y Podemos Perú. Así cierran entonces los candidatos de la intervención final. La intervención final, el quinto bloque de la segunda fecha. Pasamos rápidamente a la tercera fecha, la del 31 de marzo, para conocer cuál es el orden de las intervenciones. En este caso, vamos a la intervención inicial, que es el bloque de diálogo que tratará temas de medidas frente a la pandemia. El número 1, Acción Popular, Johnny Lescano. Continuamos con el número 9, que es el Partido Morado, Julio Guzmán. Este es el orden de intervenciones iniciales y finales. En el medio, un debate. Número 16, Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Vamos con el número 8, que es Partido Democrático, Somos Perú, Daniel Salaverri. Continuamos con el número 13, que es Patria Segura, Rafael Santos. Y terminamos este bloque con el número 15, que es el Renacimiento Unido Nacional, Ciro Galvez. Entonces, repasamos el primer bloque del último debate. El 31 de marzo, Acción Popular, Partido Morado, Renovación Popular, Partido Democrático, Somos Perú, Perú Patria Segura, Renacimiento Unido Nacional, intervenciones iniciales y finales sobre políticas frente a la pandemia. En el medio, estos seis candidatos van a dialogar y debatir entre sí. Vamos rápidamente al segundo bloque de esta parte. El segundo bloque de esta parte involucra la pregunta ciudadana. Y por lo tanto, estamos hablando de duplas, de tres duplas. Pregunta ciudadana sobre el tema de educación. Y comenzamos con el número 9, que es el Partido Morado, Julio Guzmán. Encabeza la primera dupla. Ojo, encabeza la primera dupla y encabeza también el orden de intervención en esta dupla. Número 16, Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Estos dos candidatos van a poder debatir en ese segmento. El número 1, Acción Popular, Johnny Lescano. Encabeza la segunda dupla. Y lo acompaña el Partido Democrático, Somos Perú, Daniel Salaverro. La tercera dupla va a ser encabezada, en este punto, por Perú Patria Segura, Rafael Santos. Y lo acompaña en el número 15, en esta dupla, Renacimiento Unido Nacional, Ciro Galvez. Rápidamente repasamos las duplas de este segundo bloque de la última fecha. Partido Morado, Renovación Popular, la primera. Acción Popular, Partido Democrático, Somos Perú, la segunda. Perú Patria Segura, Renacimiento Unido Nacional es la tercera dupla. Vamos entonces, ahora sí, al tercer bloque de este tercer debate presidencial. Tercer bloque que es de diálogo sobre seguridad ciudadana. Entonces, ahora volvemos a definir intervenciones iniciales y finales. Señores, en el medio, un debate, un diálogo. Renovación Popular, Rafael López Aliaga, encabeza el orden de intervención inicial y final en este bloque. El número 15, Renacimiento Unido Nacional, Ciro Galvez. El número 8, Somos Perú, Daniel Salaverri. Le sigue en el orden, en el número 9, el Partido Morado, Julio Guzmán. Nos faltan dos en este bloque, dos candidatos. En el número 13, tenemos Perú Patria Segura, Rafael Santos. Y el número 1, Yoni Lescano, cierra entonces las intervenciones iniciales y finales para esta parte. Renovación Popular, Renacimiento Unido Nacional, Partido Democrático, Somos Perú, Partido Morado, Perú Patria Segura y Acción Popular. Este es el orden en este caso. Continuamos. Seguimos con nuestros candidatos, nos acercamos al final. Y volvemos entonces al bloque cuarto, que es el de las duplas. Que van a responder sobre integridad pública y lucha contra la corrupción. Comenzamos con el número 8. Inicia esta primera dupla, o encabeza la primera dupla, Somos Perú, Daniel Salaverri. Lo acompaña en esta dupla. En el número 16, Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Interesante, interesante este esquema, ¿no? Porque permite efectivamente tener varias configuraciones, combinaciones. Segunda dupla, 15, Renacimiento Unido Nacional, Ciro Galvez, encabeza esta segunda dupla, que es completada con el Partido Morado. Sí, Julio Guzmán. Y tenemos la tercera dupla, la tercera dupla. Tenemos el número 13, Patria Segura, Perú, Patria Segura, Rafael Santos, que es acompañado en su dupla con... Johnny Lescano, Acción Popular. Estas son las tres duplas, entonces, del bloque cuarto de la última fecha del debate. Pregunta ciudadana, Partido Democrático, Somos Perú, Renovación Popular es una, Renacimiento Unido Nacional, Partido Morado es otra, y la tercera dupla es Perú, Patria Segura, Acción Popular. Es este cuarto bloque que trata de integridad pública y lucha contra corrupción, que se basa en preguntas ciudadanas y luego en debates, pues en diálogos entre estas duplas. Continuamos. Intervención final. Intervención final. Aquí es el orden de los seis candidatos. Nos vamos acercando a la conclusión de este sorteo. Johnny Lescano, Acción Popular, entonces, cierra, o es el primero, que pronunciará, formulará su intervención final en la última fecha del debate. Es decir, el 31 de marzo. Continuamos con Partido Democrático, Somos Perú, Daniel Salaverri. Continuamos con el número 16, Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Número 9, Partido Morado, Julio Guzmán. Continuamos con el número 13, Perú, Patria Segura, Rafael Santos. Y el último de este grupo, número 15, Renacimiento Unido Nacional, Ciro Galvez. Intervenciones, entonces, finales. Acción Popular, Partido Democrático, Somos Perú, Renovación Popular, Partido Morado, Perú, Patria Segura y Renacimiento Unido Nacional. Son las intervenciones finales del último bloque. Vamos a ir a una pausa, entonces, y regresamos para redondear. Ya hemos visto todos los sorteos y vamos a redondear lo que van a ser estas interesantes jornadas. Volvemos con esta edición extraordinaria de Caracara. A través de la historia, nuestro país ha sido regido por 12 cartas magnas, documentos del más alto rango, superior al resto de leyes a nivel nacional. Estas constituciones fueron la base y estructura de gobiernos soberanos que sacaron adelante al Perú y que, en algunos otros casos, fracasaron en el intento. En esta edición de las constituciones del Perú, el doctor Domingo García Belaunde, jurista de reconocido prestigio nacional e internacional, reunió los conjuntos normativos a través del tiempo y sintetizó la relevancia que tuvieron en el Estado peruano. Este libro recoge las constituciones del Perú desde sus orígenes. Se inicia con la Constitución de Cádiz de 1812, que pese a no ser, en sentido estricto, una constitución peruana, rigió en el territorio nacional, además de que representantes elegidos en Perú asistieron a las cortes que se reunieron en la mencionada ciudad andaluza para su aprobación. La tercera edición corregida y actualizada de las constituciones del Perú reúne los 63 documentos de carácter constitucional que han regido los destinos del Perú republicano. El libro incluye los diversos estatutos provisorios de nuestra historia política, incluyendo los de ocupación chilena, así como las 12 constituciones del Perú que van desde 1823 a 1993. El libro se puede revisar y adquirir en la Biblioteca del Jurado Nacional de Elecciones y en las principales ferias de libros nacionales. Esta es una edición del Fondo Editorial. ¿Sabes que cambiar el país es posible y está en tus manos? Cada cinco años elegimos a nuestras máximas autoridades, pero ¿lo haces de manera responsable? Tu voto tiene poder. Por eso, infórmate e investiga a los candidatos y sus planes de gobierno. Reforcemos nuestra cultura electoral. No seamos indiferentes. El Jurado Nacional de Elecciones promueve un voto responsable. Al momento de acudir a las urnas, piensa en el futuro de nuestro país. Tu futuro. Formando cultura electoral. Sí, otra vez las elecciones, las expectativas, las esperanzas. Pero, ¿qué buscamos en verdad? El héroe no es el que siempre gana, es el que cae, el que sufre, pero se vuelve a levantar. Es el humilde, que se vuelve grande. Es el pequeño que crece y que nos inspira. El Perú que quieres necesita tu voto informado y consciente. Bendito es el orgullo con el que las peruanas y peruanos una y otra vez nos levantamos. Para así hacer sentir el deseo y la voluntad de un pueblo. Somos libres, somos fuertes, seámoslo siempre. Infórmate, tu voto tiene poder para cambiar la historia. Abastécete de alimentos, no de la COVID-19. Sigue estas recomendaciones y evita contagiarte. Organiza tus compras. Realiza una lista que te permita abastecerte por más tiempo. Utiliza correctamente la mascarilla y escudo facial en todo momento. Bloque final de esta edición extraordinaria de cara a cara del Jurado Nacional de Elecciones. Donde hemos conocido el sorteo, tanto de la agenda de exposición parlamentaria, como por supuesto de los esperados debates presidenciales. Milagro Suito, director de Nacional de Educación e Información Cívico Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a tener tres fechas de debates presidenciales, porque son 18 candidatos. 6, 6, 6, hemos explicado los bloques. Horario, y por supuesto esto va a tener moderadores, porque por lo que hemos visto en el esquema, aquí es un esquema bien interesante donde en realidad se arma una especie de ping-pong, no solamente entre los seis candidatos en determinado momento, sino entre las duplas, que se combinan, son configuradas de distinta manera. Entonces acá lo que tenemos, Milagros, es, por un lado, intervenciones de los propios candidatos, diálogo y debate sobre estos cuatro temas, pero además tenemos el tema de las preguntas de los propios ciudadanos y la intervención de los moderadores, que van a poder participar en las partes en sí de diálogo y debate. ¿Cuáles son los horarios, primero, de estas jornadas? Bueno, los horarios, las tres fechas, van a ser de 6 a 8 de la noche. La transmisión, sin duda, va a ser a cargo de TV Perú y también de todos los medios privados y también a través de las redes sociales. Se va a poder transmitir, además, el canal del jurado y de las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones. Sin duda, como bien ha señalado el moderador, los moderadores, en este caso, que son Mónica Delta y Pedro Tenorio, van a tener un rol fundamental, porque además van a poder hacer repreguntas. En este bolsón de tiempo, ahí va a haber mucha interacción. Vamos a poder ver los ciudadanos y ciudadanas a los seis candidatos interactuando en función a este bloque programático. Y además, otro dato interesante es que las duplas, ellos, los candidatos que ya han sido sorteados el día de hoy, van a responder a la misma pregunta. Entonces, vamos a tener la posibilidad de incluso poder comparar las propuestas, dependiendo cuál sea la pregunta que haya formulado el ciudadano. Rápidamente, entonces, para rematar. Son cuatro bloques y un quinto bloque de intervención final. El primer bloque, medidas frente a la pandemia. Intervención inicial, que le hemos sorteado acá. Diálogo y debate, ¿no? Y intervención final. Segundo bloque, preguntas ciudadanas sobre el tema de educación. Y ahí tenemos las tres duplas también. Bien, milagros, que las hemos sorteado acá. Entonces, también va a haber ahí debate, ¿no? Tercer bloque, regresamos a la metodología o al esquema del diálogo que trata del tema de seguridad ciudadana con intervenciones iniciales y finales que las hemos sorteado acá y al medio con este debate, con la participación, además, que señalas de los moderadores que va a ser crucial. Bloque cuatro, volvemos a la pregunta ciudadana. Esa vez trata con integridad pública y lucha contra la corrupción. Otra vez tenemos nuestras tres duplas, que son distintas, como las hemos sorteado acá, a las del segundo bloque. Y, finalmente, tenemos un bloque de intervención final de cada uno, donde hemos sorteado el bloque de cada uno de estos seis para las tres fechas. Así ha sido este rompecabezas, sumamente interesante. Yo creo que va a capturar la atención ciudadana y la atención de los electorados. Gracias a Milagro Suito por acompañarnos, gracias a Paloma Barreto y Jairo Córdoba, colegas, además, acá del canal del Jurado Nacional de Elecciones, gracias a todo el equipo técnico, además, del Jurado Nacional de Elecciones que ha hecho posible esta transmisión. Y, por mi parte, me despido y nos vemos mañana ya desde nuestros estudios de TV Perú. Pasen ustedes una excelente noche. Pasen ustedes una excelente noche.